¿Qué ha gustado el contratiempo? Me gusta mucho, me ha gustado mucho el contratiempo. Me parece que hay un trabajo fantástico, con mucha técnica, con mucha producción. Hay un guión estupendo, hay un director, hay un trabajo impecable. Pues el proyecto de vivir, el proyecto de vivir bien, el proyecto de trabajar bien, de estar a gusto con los demás, de ser feliz en mi trabajo y después de estar disfrutando este momento fantástico que me ha costado conseguir y que ha costado disfrutar y ahora de repente disfrutarlo y seguir sembrando cosas maravillosas. Muy bien, muy bien. Y además en Perú tenéis a un genio que se llama Miguel Valladares, que si no lo conoces lo tienes que conocer, que es el tipo que produce la mayor parte de los grandes éxitos peruanos y la verdad que tenéis un baluarte increíble que está haciendo muchísimo por la cultura allá. Después tenéis a Salvador de Solar, que es un director, actor, que es el ministro de Cultura de vuestro país. O sea que imagínate, las cosas las estáis haciendo muy bien en Perú. Muchas gracias.